Bueno amigos, el día de hoy les traigo una breve reseña sobre este billete que es muy conocido aquí en Costa Rica. Es un billete, bueno, de mil colones, conocido popularmente como un rojo para las personas de aquí de Costa Rica. Bueno, este billete podemos apreciar su personaje, en primer lugar, que viene a ser una figura muy importante para Costa Rica, ya que fue un historiador y un economista muy importante en esa época. Él es Tomás Soleil Güell, nace un 17 de enero de 1875 y muere un 14 de enero, pero de 1943. Ese billete es muy bonito, este es del 2004 y por su reverso se puede observar lo que es el INSS, el Instituto Nacional de Seguros. Ahí se ve el edificio. Y bueno, el billete está bastante bonito, es un billete muy conocido en lo que es la población costarricense. Quizás alguna población extranjera lo conozca, pero el billete en sí es muy, muy, muy conocido aquí en Costa Rica. Bueno amigos, y cabe recalcar que este billete está fuera de circulación, ya que fue sustituido por unos billetes que no son de algodón, sino de polímero. Que de hecho este billete que está actualmente también va a ser cambiado por un polímero diferente, con unos colores y diseños distintos. Pero bueno, el billete está muy bonito, creo que la mayoría de los costarricenses tienen uno, y si no deberían tener uno, porque es un billete que quedará ahí, en el recuerdo de todos. Y bueno amigos, eso sería todo. Los invito a dejarme un like, suscribirse, y pueden compartir el video, y nos vemos en la siguiente reseña. Hasta luego.